Recordarles que es la primera de 58 presentaciones, estamos muy gustosos de que esto esté sucediendo. Este sector es poco privilegiado, digamos, aquí casi, creo que es la segunda vez que algo llega como artístico para acá. La idea es construir, avanzar. En este momento les agradezco al Núcleo de Pichincha que estamos trabajando juntos, juntos mejor. Quiero esto porque históricamente ha pasado que las instituciones quieren tomarse los procesos y desconocer a quienes son los verdaderos actores. Rescatar vestimentas, diálogos que tenemos acá, un andamiaje inmenso, una cultura inmensa, un bagaje artístico inmaterial que los hemos olvidado y que con la modernización se están dejando pasar. A través de la cultura, de todo este tipo de actividades, enriquecemos a los niños con conocimiento. Estas experiencias fortalecen mucho su espíritu, su independencia más que todo. Quiero agradecer nuevamente al Núcleo de Pichincha por este aporte que se ha hecho para Malchingui en estas fiestas de parroquialización y las fiestas culturales como son las de San Pedro. El poder participar en estas posibilidades que nos brindaba el Núcleo de Pichincha, no pensé dos veces e inmediatamente apliqué. Este apoyo que nos ha facilitado el Núcleo de Pichincha nos permite realizar el evento y cubrir muchos de los gastos que se pueden realizar. Un saludo para cada fondo al Núcleo de Pichincha.